Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a jugar aquí un nuevo jefe en el Monkey City, ¿vale? Se llama Blastapopoulos, vaya nombre que se han buscado de todas formas. Bueno, vamos a jugarle gratis, ¿vale? Y nada, el click que oís aquí, pues es del colega, de la vega, de Diego, que está aquí a mi lado. Bueno, nos ponen aquí un campo de lava. Estamos dentro de un volcán. Bueno, pues nada, voy a grabar el vídeo, luego lo renderizaré y lo subiré hoy, pues para que podáis ver una cosa que acaba de salir. Yo es que lo acabo de ver, pues ahora mismo. Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va con las metralletas para este prenda. A ver, a ver. Bueno, le damos aquí. Y ya sabéis, bueno, ya sale, vaya, todo cubierto de lava. Todo cubierto de lava, sale el amiguete. Vaya gaita. Me da que cada vez son más difíciles. Nos ha tirado algo. Nos ha tirado algo que nos ha inhabilitado el... Mira, mira, otro bombazo que nos ha pegado ahí a una metralleta. Y nos deja solo con una. Vaya prenda. Tiene el pico de lava. Y luego tiene por ahí... Joder, otro. Vamos, que nos está pegando bombazos cada dos por tres a las metralletas, eh. Bueno, habrá que comprobar si es a la metralleta más cara o... Bueno, metralleta, a la torre en particular más cara. O a la primera que hemos puesto. O a ver qué ocurre, cómo va esto. Bueno, nos queda poco ya para ganarle. Para ganarle a este machote. Vaya prenda. Dios mío. Pues este jefe, este zeppelin, no lo había visto nunca. Bueno, mira, mira. Parece que... Dispara al más... Al más caro. Al más peligroso. No lo sé, chicos. No lo sé. Bueno. A ver. Ya nos queda poquito. Esto ya nos queda poquito para ganarle. Pero sigue pegando bombazos. Otro bombazo. Vaya historias. Otro... Ya no quería oiga... Ahora son más seguidos. Ahora son más seguidos que antes, ¿eh? Sí, sí. Ahora, ahora prácticamente todo el rato está fuera de juego, ¿eh? Todo el rato está fuera de juego. Bueno. Mira, mira. Hasta luego. Vaya nombre griego que se han sacado de la manga. Estos de Ninja Kiwi. El demon... Demon... Opte... Opte, no sé qué. Bueno. Optecore. El demonio del corazón. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver. ¿Qué nos tocan los fuegos artificiales? ¡Pomba! Vaya, dinero. Dinero. Si lo que nos sobra en este juego es dinero. Bueno. Vamos a jugar... Vaya, ya estamos con la publicidad. Vamos a jugarnos aquí en un... Un... Un Bloom Bacon. Un Bloom Bacon para tener acceso... A la segunda fase del jefe. Bueno. Vamos a ver. Vaya, faena no nos dan. Está deshabilitado. La fábrica. Bueno. Pues empezaremos entonces... Con el prenda. Con el francotirador. No sé. No. No. Un... Un monillo no. Un monillo no. Vamos a empezar. Vamos a ver dónde le ponemos. Yo creo que... Que no. Que hay que ponerle en un sitio donde cubra la mayor parte. Ahí. Ahí está bien. Bueno. Y le vamos a pillar... Los pinchitos estos... Que hacen más daño. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora... A ver. A ver. A ver. Bueno. Vamos a ver. La espumilla. La espumilla. Que ya sabéis que la espumilla esta... No es... Fiable al 100%. ¿Eh? No es fiable al 100% esta espumilla que ponemos. Bueno. Vamos a pillar... Aquí. Vamos a pillar el... Yo creo que ahí es el sitio... Mejor... Para poner el cañón. Y que pille la parte de allá arriba. Y la parte de aquí abajo. De la izquierda. Bueno. Vamos a ver si se... Si supiese un pelín más... Supiese un... Pelín más. Es que esta... No. Yo creo que esta lo que hace es... Lanzar grupo de... Grupos de bombas. Pero no amplía el radio de acción del... Del cañón. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver el cañoncito. Pero mira. Si que llega abajo. Si que nos llega abajo. Muy bien. Bueno. Estamos echando aquí la espumilla. Pero ya os digo que la espumilla esta es menos fiable que yo que sé. No es nada fiable. Bueno. Muy bien. Muy bien. Bueno. Vamos a poner... Si. Vamos a poner un maguito. Un maguito. Para... Por si acaso. Las camufladas. Eh. Porque me fío yo muy poquito. Muy poquito. De la espuma de este prenda. Y vamos a ponerle el rayo. El rayito. Y ahora... El blum chipper. Vamos a pillar el blum chipper. Exacto. Porque me parece que... Nos van a empezar a salir cepelines. Nos van a empezar a salir cepelines. Y una vez que nos salgan cepelines. Pues ya sabéis que la cosa es chunga. La cosa es chunga como no tengamos un blum chipper. Vamos a ver. Bueno. Ya tenemos dinero ahí para comprar. Para comprar la mejora. Sí señor. La mejora que nos permite... Aspirar cepelines. Entonces yo creo que ya... Pues muy mal se tiene que dar. Bueno. Mira. Vamos a poner... Vamos a poner una metralleta. Sí señor. Sí señor. La verdad que la metralleta es de las mejores armas que hay para estas cosas. La metralleta es de las mejores armas que tenemos. Porque dispara a distancia. Dispara a distancia y a donde tú quieres. Claro. Porque si no. ¿Qué otra arma cojo? ¿Qué otra arma? Bueno. Voy a... Voy a mejorar. Exacto. La metralleta... A este disparo... Plasma. Parece que es un disparo de plasma. O láser o... No. No. Más bien parece plasma. Pero bueno. Fíjate. Si tenemos 14.000 casi de dinero. Macho. Pues vale. Venga. Ponemos. Sí. Ponemos otro Gloom Chipper. Vamos a poner otro Gloom Chipper. Por si acaso. Hijo. Es que todavía nos queda mucho dinero. Y otro cañoncito. Sí señor. Bueno. Joder. Fíjate que nos ha sobrado un montón. Pero un montonazo de dinero. Un montonaco. Bueno. Nos han dado... Una barajita. Una barajita. Bueno. Pues venga. Vamos a echar otra partidita aquí con el prenda. Pues vamos a hacerlo de antes. Y ahora sí que vamos a probar. A este le vamos a dejar el primero que ponemos. Y le vamos a dejar. Exacto. Con el... Con el básico. Y a ver si dispara... Dispara. Dispara. Al primero que hemos puesto. O al más fuerte. Bueno. Yo creo que va a disparar al de abajo. Fíjate. Que es el más caro. El más caro. Ya verás. Ya verás tú. Verás tú el prenda este cuando salga. Nos vamos a enterar de lo que vale un peine. Bueno. Ya lo tenemos aquí. Ya lo tenemos aquí. Saliendo. Saliendo ahí de entre la lava. Vaya brinda está hecho este jefe. Bueno. Vamos a ver a quién. Yo creo que va a tirar el pepinaco a este de abajo. Mira. Hombre. Pero vamos. Pero vamos. ¿A quién va a dejar fuera de juego? Pues al más caro. Ya estaba claro. Estaba clarinete. Pues tendremos que ingeniarnos algo. Tendremos que ingeniarnos algo. Tendremos que poner varios y que no haya ninguno así súper caro. Para que así alguien haga más daño. Pues sea uno que no nos haya costado mucho dinero. Porque la verdad que esto es una faena. Es una faena. Que vaya. Dispare y dispare al que más dinero ha costado. Bueno, bueno. Otro pepinaco. No. A esta velocidad que vamos me parece que no le vamos a pasar. Que no le vamos a pasar ahora. Que nos vamos a tener que ir a otra. A otro intento. ¿Sí? Fíjate por dónde está. Y sigue mandando pepinacos. Joder. Le pega cada leche que vamos. Le pega cada meneo. Que le deja patidifuso. Otro meneito. Bueno, bueno. Joder. Bueno. Mira dónde nos ha dejado. O vale. Bueno. Otro anuncio. Si es que está esto lleno de anuncios. Estos de Ninja Kiwi. No te cobran por los juegos. Pero los que no te cobran. Te toca tragarte anuncios. Bueno. En esta ocasión. Vamos a pillarlos. No muy caros. Así. No vamos a tener problemas. De que el que nos cepillen. Pues. No sea. Tan caro. Claro. Así. Bueno. Pues. Tampoco me va. A molestar mucho. Que me eche a este. Bueno. Me eche a este. Me queda otro. Claro. Es que si. Ese. Lo hubiese puesto. Mucho más caro. Pues. Hombre. Otra prueba. Que me queda por hacer. Es. Ver. De comprar. Alguna mejora. Para. Otro. Y hacerle más caro. Al otro. Entonces. Seguro. A ver. Si es que. Ya tiene manía persecutoria. Por este. Vale. A ver si coge ya uno. Y ya no lo suelta. Bueno. No hemos conseguido vencer. A ver. Bueno. Nivel 2. Pasado. No. El bacon. No quiero jugarlo. Bueno. Han puesto ahí un. Anuncio. Y. Y lo voy a quitar. Vale. Con lo cual. Bueno. Recogemos el dinero. Recogemos el dinerín. Que nos ha tocado. Que tenemos aquí. Los platanales. Y vamos a pillar. Vamos a pillar. Unas cartitas. Unas cartitas. Las cartitas del conocimiento. Bueno. Le damos aquí. Anda. Nos toca una wildcard. Una wildcard. Bueno. No. Ya la usaré. Esa ya la usaré. Me la voy a quedar. Ahí. Pues. Para algún momento. Que me venga bien. Usarla. Bueno. Chicos. Pues nada. Espero que os haya gustado. El jefe nuevo este. La verdad que está. Está guapo. El jefe griego. Le voy a llamar. Y nada. Bueno. Que os vaya bien. Y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. 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 ¡Gracias!